A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hoy día tenemos una invitada, una kinesióloga de una tremenda trayectoria profesional y que se ha dedicado especialmente a la práctica de ejercicio físico un poco tradicional, por decirlo de alguna manera, principalmente a través del deporte adaptado para personas en situación de discapacidad o en la gimnasia en el agua, la hidroquinesiología, la gimnasia acuática. Se trata de Gloria Aravena Ockentor y está con nosotros hoy día Gloria. Muy bienvenida seas a esta cápsula Kinesiología en Movimiento. Muy buenos días, gracias Eduardo por tu presentación. Solo quisiera hacer una pequeña corrección. Hablamos de kinesiterapia o fisioterapia en el medio acuático, dentro de las cuales una es la actividad de la gimnasia dentro del agua. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fisioterapia o kinesiterapia acuática? Cuéntanos un poco para entender mejor el tema de hoy. Estamos hablando que se trata de la aplicación de la kinesiología o kinesiterapia que se realiza regularmente en clínica, en gimnasio, en centros de rehabilitación. Todo eso, todo lo que nosotros tenemos como preparación, como kinesiólogos en nuestra formación pregrado y posterior, los posgrados que hacemos, nos encamina a hacer la misma actividad que se hace de la kinesiología, pero esto en el medio acuático, aprovechando las características que nos permiten en el medio acuático desarrollar las mismas técnicas que se hacen en tierra, pero adaptadas paulatinamente, han sido adaptadas por los fisioterapeutas, los kinesiólogos del mundo al medio acuático. O sea, es la kinesiología que se realiza como la clínica en la clínica acuática, generalmente en piscina, inicialmente en piscina, pero apertura hacia otras áreas donde existen aguas también vivas. Perfecto. ¿Y cuáles serían los principales beneficios de trasladar la kinesiología del medio terrestre, ¿cierto?, al medio acuático? Bueno, fundamentalmente las características, digámoslas bien simplemente, del medio acuático. Primero, que tenemos una diferencia de la acción de la gravedad que en tierra nos tracciona hacia abajo y tenemos que estabilizar todo nuestro cuerpo en una estructura antigravizacional. En el medio acuático, sin embargo, esta fuerza es distinta, no nos tira, no nos lanza, no nos tracciona hacia la tierra, sino que al contrario, nos da una posibilidad de disminuir esa fuerza de gravedad que se llama, por una que se llama, que reconocemos como el empuje, que permite que la fuerza no sea antigravizacional de tierra, sino que como favorecedora de disminuir la presión que uno tiene que ejercer para mantenerse en pie. Entonces, produce el efecto contrario, que uno tiene que justamente activar toda nuestra musculatura, nuestro componente de estabilización en el sentido contrario, facilitando por un lado el movimiento y por otro lado también resistiendo el movimiento y desde ahí es de donde el kinesiólogo tiene que aprender a manejar desde el punto de vista de la situación neuromuscular. Pero por otro lado, otra característica que tiene el medio acuático, en el sentido de, hablemos de aguas concentradas en piscinas, porque hay otro, esto cambia un poquito cuando estamos en aguas abiertas, aguas que corren. Entonces, se produce lo que se llama la presión hidrostática, que afecta regularmente en todo el cuerpo, accionando una contención de presión en todo el cuerpo que nos permite de alguna manera tener y aumentar la sensopercepción, aumentar también la presión sobre los músculos, sobre las venas, sistema neurológico, que activa nuevas acciones a nivel de corteza, en el área de la neuromusculatura. Entonces, es pensamiento, acción. Esto también produce como una diferencia entre, en la tierra nosotros tenemos un contacto y una relación con el aire, la atmósfera, en cambio en el agua, nosotros vemos que el agua pesa. Y cada movimiento que nosotros hacemos, lo hacemos con cierta resistencia, obligando a una nueva acomodación neuromotora que nos permita, los kinesiólogos, sobre todo trabajando con adultos mayores, a recuperar memorias motrices, a reinventar nuevas acciones de secuencias de movimiento, que es muy útil sobre todo en el tema de la rehabilitación en marcha, por ejemplo. Existen básicamente tres grandes fenómenos que pasan en el medio aguático. Uno es la eliminación de la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Y empezamos a tener esta propulsión que claramente va a beneficiar a aquellas personas, por ejemplo, yo quiero, ahí te voy a hacer la pregunta concreta, las personas, por ejemplo, que sufren de patologías articulares, donde la presión que se ejerce hueso sobre grueso va a disminuir, y por lo tanto, podría ser que su sintomatología dolorosa también. Entiendo que la resistencia que ejerce el peso del agua, la fuerza hidrostática, va a estimular la fuerza muscular, ¿cierto? En los ejercicios, el movimiento. Y el medio acuático, entonces, con la presión y también, me imagino, la temperatura, es un estímulo adicional sensorial para aquellas personas que requieren de este estímulo adicional para mejorar. Estos tres efectos del medio acuático, ¿en qué usuarios, en qué pacientes, en qué personas, podríamos decir que son las que más se benefician de hacer hidroquinesioterapia? Mira, es que es muy difícil decir quién más o quién menos. Yo creo que todos y cada uno de nuestros pacientes o de las personas que tienen algún tipo de lesión, dolencia, ya sea adquirida o sencillamente por razones de salud, entonces, adquirida o no adquirida, significa una evaluación clínica que permita a nosotros identificar el problema y de acuerdo con eso, nosotros aplicamos las técnicas o el razonamiento clínico para poder atenderlo. O sea, aquí, desde un niño recién nacido o un adulto con problemas o no problemas, sino que para mantener o recuperar algunas funciones neuroanatómicas, algún problema de dolencia, como en este minuto, me atrevo a hablar de la fibromialgia, que ha estado recurrentemente siendo enviada por los especialistas a nosotros. tenemos el problema de los niños con trastornos de neurodesarrollo, llámese parálisis cerebral, tenemos el tema de los niños con problemas de tipo cognitivo, tenemos, no somos, no es que seamos mentolátum, sino que al igual que la kinesiología, nosotros actuamos en todas las edades, en toda la etapa del desarrollo del ser humano que necesite una atención específica o prevencionalmente en el tema de salud integral. Incluso en los respiratorios, nosotros ahora con el tema de COVID, entre los procesos de la pandemia y posterior a ella, hemos tenido bastantes pacientes que se benefician, no solo en la acción nuestra, como kinesiólogos directos que les enseñamos, los atendemos, sino que además nuestra obligación es darle rutina y enseñarle también medidas que ellos puedan autogestionar posterior a la terapia. ¿Cómo accede hoy día un usuario, una persona que sienta que necesita o que se beneficiaría de terapia acuática? ¿Cómo accede a un programa de terapia acuática, a un centro donde se practique terapia acuática? ¿Hay alguna fórmula que esté diseñada en nuestro sistema de salud o todavía falta en ese aspecto mejorar el acceso de las personas a este tipo de terapia? Mira, es bien importante tu pregunta porque resulta que en el área, en el ambiente hay una apertura, en el sentido de que todo el mundo sabe que el agua hace bien, ¿ya? Y desde ese punto de vista, empecemos, por ejemplo, con las personas que van a clases de hidrogimnasia, clases de natación. Entonces, lo planteo desde el punto de vista que las personas haciendo actividad, sea para aprender, el objetivo de ellos aprender a nadar o para bajar de peso, para estar mejor, van a piscinas abiertas en este minuto en todo Chile, a nivel municipal, por ejemplo, y muchas veces gratuitas, sobre todo para adultos mayores, en el caso de la gimnasia acuática y en el caso de los niños, clases de natación. El resultado es que aparte de sentirse que, bueno, aprenden una actividad que es nadar, por otro lado, los adultos mayores se sienten que están contentos, se sienten felices, se sienten más livianos, pero está dentro del ámbito de la educación física, digámoslo así, ¿no? Y ahí empieza a confundirse un poco el tema de la derivación. Nosotros, los kinesiólogos, recibimos los pacientes con un diagnóstico clínico, un diagnóstico médico, ¿ya? Para poder atender esos pacientes desde el punto de vista de la evidencia y la clínica basada en esa evidencia. Entonces, la kinesiología acuática en este minuto todavía no está tan extendida desde el punto de vista de la conexión médico-terapia. Entonces, hemos ido logrando a lo largo ya estos casi 30 años que hemos ido avanzando y finalmente desde el año 2012 cuando nos conformamos con una sociedad científica dentro del colegio de kinesiólogos, hemos logrado abrir un espacio desde Arica hasta Punta Arena y ya es cada vez más recurrente que los kinesiólogos son contratados dentro de centros de rehabilitación o centros clínicos para hacer esta terapia. Pero a la comunidad entera es todavía un poquito complejo. Pero sí, los viciatras, especialmente en Santiago y los neurólogos y los pediatras están enviando pacientes a buscar esta búsqueda de la kinesiología acuática o fisioterapia acuática o kinesiterapia acuática paulatinamente en forma más adecuada. Lo que sí, también tenemos claro que es necesario estar preparados. O sea, no es solamente tener una piscina y entrar con un paciente al agua. Tú tienes como kinesiólogo adaptar, conocer, aprender la fisiología de la inmersión. Tienen que aprender las distintas técnicas porque están hechas o han sido adaptadas a las kinésicas habituales. Por ejemplo, KABAT o Facilitación Neuromuscular Proposetiva en el agua se llama Badragat Ring Method que es un método donde se aplica los principios de la facilitación neuromuscular proposetiva pero en condiciones de flotabilidad y puntos fijos distintos a la Tierra. Por ejemplo, en neurodesarrollo nosotros tenemos y tuvimos aquí en Chile al que creó un sistema que se llama Sistema de los Diez Puntos que tiene que ver con ir paulatinamente adquiriendo o apoyando el neurodesarrollo en niños con prematuros o con problemas de esta área pero también también aplicable a cada actividad que se hace para recuperar fuerza, resistencia, problemas respiratorios, todo lo que tiene que ver con ejercicios dirigidos en función de un programa de neurodesarrollo en el medio acuático que es súper importante. Por ejemplo, yo tengo una persona de 60 años que nunca se ha metido en el agua no tiene psicomotricidad desarrollada para entender y sentir el movimiento de otra manera y de otro lado tenemos técnicas que tienen que ver con la relajación pasiva y activa para mejorar los rangos de movimiento para atender el problema de dolor dentro de la neurorehabilitación están incluidos todas las técnicas kinésicas han sido adaptadas al área del agua con una obviamente base distinta dado las condiciones que le permite el medio acuático a uno en el fondo nosotros somos asistentes yo lo pienso así somos asistentes del medio acuático o sea ellos nos dan es un es un es un terreno donde tú tienes todos los elementos para utilizarlo de acuerdo además de las condiciones de la persona en cuanto a edad físico lesión que puede tener sino que a la persona cuando viene por ejemplo un paciente que tiene ha tenido un 15 de tobillo nosotros no no aislamos el tobillo nosotros trabajamos integralmente con el individuo desde la nueva postura el traspaso de peso las alternativas de movimiento en todos los en todos los en todos los planos te damos las gracias Gloria por hoy día habernos conversado un tema tan interesante como es esta área de la kinesiología que tú has desarrollado durante toda tu carrera profesional te felicito por tu empuje siempre y muchas gracias por acceder a esta invitación hoy día y con eso cerramos este capítulo de hoy día de la kinesiología en movimiento acá en el programa Doctor en Casa dedicado a la kinesioterapia acuática muchas gracias nos vemos en un próximo capítulo Doctor en Casa presentó kinesiología en movimiento de la kinesiología de la kinesiología